Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Maggie Escagorta de Estudio Malasaña y desde ya quiero agradecerles por estar viendo este vídeo. Les cuento que en este vídeo tenemos un proyecto muy especial para ustedes, un escritorio ultrapuncional. Lo hemos llamado así por sus increíbles cualidades como su altura variable, cuenta con enchufes y puertos USB y en la parte de abajo un portacables. Otra de las funciones en las que estuvimos pensando para mejorar su diseño fue colocar un par de extensiones en la repisa inferior que funcionan como portatazas y también es un buen sitio para colocar accesorios como el celular. Es cierto que trabajar por horas en el mismo lugar puede ser agobiante, pero si podemos trasladar nuestro escritorio a distintos puntos de nuestra casa o de nuestro negocio, podemos refrescar nuestra mente. Comenzaré con la pata, la cual construiré en partes. Para ello cortaré un par de tiras de madera de 13 centímetros y otras dos de 9 centímetros cada uno. Aplicaré pegamento especial para madera. Uniré las partes de dos en dos para después disparar algunos clavos. Para ello utilizaré una clavadora neumática. Después colocaré unas prensas para que el pegamento logre un mejor efecto en nuestras uniones. Una vez que el pegamento se ha instalado, puedo juntar las dos partes, alinear las piezas de madera y disparar. Ahora haré una versión más pequeña. Esta va a caber por dentro. La haré lo más ajustado posible de manera que tenga un movimiento suave y estable. Para ello cortaré dos tiras de 4.5 centímetros y otras dos tiras de 8.5 centímetros. Y repito el proceso de unión. Ahora procederé a marcar 4 centímetros de espacio entre cada perforación en nuestra pieza interior. Después perforaremos con nuestro taladro. Lo siguiente es tomar la pieza más grande de nuestra pata para hacer la perforación donde entrará el tornillo que controlará la altura de nuestro escritorio. Haremos pruebas para comprobar que los orificios estén perfectamente alineados. De esta manera haremos más fluida la entrada de nuestro tornillo. Haremos pruebas para comprobar que los orificios estén perfectos en nuestra pieza interior. Para comprobar que el toque al teclado necesito dos tablas de 60 por 30 centímetros. Marcaré un semicírculo en ambos lados de cada pieza, que después cortaré con una sierra de mano o también llamada sierra calador. Repito esto en los cuatro extremos. Ahora lijaré las piezas para después utilizar el router y dar una forma más útil a los cortes. Repito el proceso de corte y utilización de router en dos círculos de madera de 23 centímetros cada uno, los cuales se esconderán en la parte de abajo de nuestra repisa para el teclado. Una vez hecho, puedo elegir el mejor lugar para mis conexiones. Hay varias formas de cortar este agujero. Yo elegí hacer orificios con mi taladro para después introducir la cuchilla de mi sierra caladora. Para que estos enchufes entren a presión, sugiero cortar lo más ajustado posible. Este enchufe tiene un cable bastante largo, así que necesitaba un lugar donde almacenarlo. Voy a canalizar una sección debajo de las conexiones. La base está hecha de dos piezas de triplay de pleno de 15 milímetros cada uno. Esto es para darle un mejor soporte y estabilidad a nuestro escritorio. Voy a marcar el centro y cuadrar la pata. Dibujo una línea diagonal en ambos lados. Verifico si el espacio es adecuado en cada lado. Colocaré la pata en el centro del triplay, para después marcarla y realizar el corte del cuadrado donde entrará. Haré el corte lo más ajustado posible, de manera que tenga completa estabilidad. ¡Gracias! 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 Una vez listo el corte, colocaré pegamento alrededor del cuadro. Introduciré la parte inferior de la pata y pondré algunas pilas. Hecho esto, cubriremos el hueco con la siguiente tapa. Para ello, haremos nuevamente uso de bastante pegamento. Cortaremos ocho tiras en corte de 45 grados. Las cuales formarán dos rectángulos que serán soporte de nuestras repisas. En esta ocasión, elegí sólo aplicar barniz. De esta manera, respeto el color natural de la madera. Ahora viene la parte de la colocación de la extensión en forma de círculo. Para ello, haré un par de orificios en los extremos de las repisas donde va el teclado. Y otro orificio en un extremo del círculo. Las piezas que utilizaré son un tornillo, un par de rondanas planas. Una de las rondanas va antes de colocar el círculo y otra después del círculo. Rondana de presión, tuerca estándar y para finalizar colocaré una tuerca de seguridad o antirretorno. Necesito soportar el área del teclado y la pantalla, así que voy a envolver el cuello con estas tiras. Agregaré pegamento y dispararé algunos clavos. Repito lo mismo en la parte superior del cuello, asegurando que vaya en dirección opuesta. Si han llegado hasta aquí, mil gracias por ver este video. Espero la información les sea útil. Déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!